Soy Alejandro Alguacil, director de Lago Resort Menorca. Llevo 11 años en la empresa. Empecé con el pequeño proyecto que era Casas del Lago, antiguamente el hotel que tenía la empresa, con 68 apartamentos y actualmente esto es Lago Resort Menorca. Tres hoteles, tres conceptos muy diferentes y una evolución bastante grande de toda la empresa debido a todo lo que es la transformación y hasta aquí. Yo soy Mateo García, actualmente estoy como director de alimentos y bebidas del grupo y yo empecé con ellos hace cuatro años, con la posición de Metre en Hotel Casas del Lago y después de una temporada pude tener la opción de ejercer la posición de director de alimentos y bebidas y como no, entusiasmadísimo en ese momento y ahora a seguir con un proyecto súper ambicioso, con el nuevo concepto de Gastro Habcara hablaremos y aquí estoy encantado con proyección que seguro que dará los resultados con el trabajo. Lo que es el grupo en sí, empezó aquí ya hace por lo menos ya 30 años con un restaurante que estaba aquí en Calambós, que era el restaurante La Tropicana. De aquella época formaban la parte menorquina, que era Ana, que era la madre de Lucas y Santi y Pedro y luego también entró el padre de Lucas y Santi, el marido de Ana. Y luego fueron adquiriendo terrenos hasta que en 2001 se hizo el Hotel Casas del Lago y después de prácticamente 10 años del hotel abierto, que ya entró yo en escena también. Empezamos con la ampliación de los hoteles y bueno, creciendo entre el Hotel Casas del Lago que se amplió 5 veces hasta lo que es ahora, aumentando tanto en calidad como en todo, como en camas y luego hicimos Villas y Búngalos, que es el otro complejito que tenemos, más segmentado a familias. Y luego hace 3 años ya hicimos el 5 estrellas, que es el suite de Lago, donde estamos ahora. Y bueno, la empresa también, pues aparte de la parte otenera, pues ha ido incrementando también todo lo que es el tema de restaurantes, pues el Faro de Artruch, hace 2 años que estamos ahí, el Acuarium del Puerto Ciudadela. Bueno, y entre toda esta parte también, pues los otros restaurantes que tenemos asociados, que se fueron haciendo. O sea, una evolución yo creo que exponencial a partir de hace prácticamente 10 años, que bueno, pocas marcas de aquí y pocas empresas de aquí han visto. O sea, pasar de tener un restaurante hace 30 años, de tener, digamos, la oferta gastronómica más potente de la isla. Y yo creo que un resort hotelero como este, que no tiene tampoco, no tiene a nivel de las características, la calidad y, bueno, sobre todo la calidad gastronómica, que no tiene competidor, ¿no? Y bueno, un trabajo muy duro y una evolución, que te digo, exponencial. Nosotros siempre, o sea, nosotros, con Lucas, que es el CEO nuestro, siempre la idea que teníamos era, no solo generar negocio, ¿no?, volumen de negocio, sino generar otro tipo de turismo. Calambós, hace 10 años, prácticamente, cuando empezamos con el concepto y el cambio en Casas del Lago, que es el primer hotel, me acuerdo que estuvimos hablando de este tema y dijimos, es que las camas son las que traen el cliente, ¿no?, a las zonas, ¿no? Y yo, personalmente, venía de una zona que estaba devastada, absolutamente devastada, del todo incluido, ¿no? Y aquí, en esta zona, había varios hoteles con todo incluido en aquella época. Y le dije, es que nosotros tenemos la llave para cambiar esto. O sea, los hoteles tienen la llave para cambiar. Puedes elegir entrar en el terreno del todo incluido, una seguridad, una estabilidad, o apostar mucho más allá, que es dar servicio, dar calidad, y que el cliente salga del hotel, ¿no? Que salga del hotel, pero eso significa apostar en instalaciones, en inversión, y, bueno, que el cliente descubra la isla también, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo. Y, bueno, ese cliente es el que estamos trayendo ahora. O sea, que fíjate el cambio, ¿no? O sea, que es calidad, simplemente es calidad. Cambiar la isla y el puerto de Calambós, ¿no?, que es, que lo vemos ahora. Nuestros restaurantes, actualmente, pues se nutren de prácticamente el 50% de la clientela de los hoteles. Y antes, pues, ¿no?, era evidente que no, porque, además, es que, o sea, cuando tú tienes esta oferta gastronómica tanto dentro del hotel como el tipo de cliente que viene aquí, estás trayendo un cliente que es, pues eso, lo que está buscando el grupo, ¿no?, pero no solo para nosotros, sino para toda la isla y para Calambós. Nuestro compromiso siempre fue bastante amplio con la sostenibilidad. Quiero decir que, antes de que se pusiera en marcha todo el tema dentro de la administración, ¿no?, de residuos, de sostenibilidad y tal. Nosotros ya fuimos punteros desde, ya te digo, ahora por lo menos siete o ocho años. Y actualmente, bueno, ya estamos, ya estamos, bueno, con el reciclaje estamos completamente volcados. Tenemos prácticamente, bueno, ya lo podéis ver, ¿no?, en las instalaciones, tenemos reciclaje en todos los puntos de venta, en las habitaciones incluso también, y en las zonas grandes, ¿no?, de generación de residuos también, está todo segmentado. Y luego, también, la gran inversión que hicimos fue en placas solares. Hace dos años nos unimos al carro de las placas solares y ahora mismo, durante los días de sol, como hoy, estamos generando un 70% de la energía con la placa solar, ¿no?, tanto de este hotel como de Casas del Lago y como en Villas y Bungalos también. Cada unidad de Villas y de Bungalos tiene, bueno, tiene panel fotovoltaico y, bueno, a pleno rendimiento están cubriendo un 70%. Sí, sí. Y luego, bueno, la última apuesta que hicimos también, que creo que es remarcable, es con todo el tema de agua, reciclaje de agua, que también creo que es interesante decir, todo lo que son nuestros jardines se regan con agua gris, ¿vale? Agua gris significa todo lo que son las aguas que se generan de las duchas, de los lavabos, que son aguas grises, consideradas como grises, pasan un proceso de decantado, proceso de limpieza y luego se pueden regar todo lo que son los jardines, tanto este como en Casas del Lago, que este año, además, hemos quitado el césped para incluir planta más autóctona y, sobre todo, también cubrir superficies de grava, que gracias a eso se puede regar con agua gris. Todo el agua, dijéramos, de riego, pues es agua reutilizada. Eso también, bueno, era una cosa que queríamos hacer, un proyecto y lo hemos conseguido aquí. La propuesta de La Gorra Sol Menorca, al final, a día de hoy, es bastante ambiciosa. Nace el concepto de GastroHub desde el año pasado, con una idea de Lucas, de intentar tener la mejor oferta gastronómica en la zona de Calambós, en un sitio concreto, para que nuestro cliente, sin ir muy lejos, pueda disfrutar de una gran variedad gastronómica y de calidad. ¿Cómo hemos podido hacer esto? Tras muchos años y mucha prueba y error, al final hemos detectado que se puede tener diferentes conceptos gastronómicos, como, por ejemplo, tener un mexicano, un italiano, un japonés, un peruano, pero que utilicemos dentro de ellos producto local, producto de cercanía. Tenemos nuestro huerto ecológico, que también utilizamos producto de allí, para poder dar ese toque Menorquín a una cocina más internacional, que es agraciada para todos. Entonces, a día de hoy, la aceptación es increíble, la gente lo valora mucho, intentamos mantener mucho contacto con el agricultor de aquí y esto es beneficioso para todos. Al final, es potenciar la zona de Calambós, pero dar a conocer mucho más el nombre de Menorca y el producto que hay en la isla, que es increíble y no se conoce todo lo que hay. Vamos a empezar por el concepto de Godai, ya que lo tenemos aquí arriba. El concepto de Godai es un concepto japonés, con una fusión Menorquín, es el primer Japón Menorquín del mundo, de la mano con Julia Mármol. Nace hace cuatro años con la apertura del hotel y, a día de hoy, es un éxito rotundo. Tenemos recomendación de ir aquí a Michelin desde el primer año y seguimos ahí, a ver si podemos realmente tener una mejor valoración y conseguir la estrella, pero no es algo que tampoco nos sirve. No queremos hacer las cosas bien hechas, el trabajo bien hecho, que el cliente se vaya satisfecho, que es lo más importante para nosotros. Luego tenemos el concepto peruano que se llama caipa, de la mano y colaboración de Omar Márpartida. Es el que más ha sorprendido, a lo mejor, por el desconocimiento de la cocina peruana por el cliente. Es un concepto que funciona súper, súper bien, tanto al mediodía como a la noche. Y el producto de pescado Menorquín, con fusión de recetas o fondos peruanos, es una combinación perfecta y a la gente le encanta. Luego tenemos el concepto de Aquarium Port, que tiene una localización muy buena en el puerto de Ciudadela, que es difícil encontrar una terraza con 300 par sentados. Entonces, es impresionante ver una terraza de tal capacidad, verla en funcionamiento, con una gastronomía enfocada a los pescados, arroces, mariscos, es increíble. Entonces, nos enfocamos mucho a producto y arroz. Luego tenemos el concepto de Artruci Club, que es un concepto para disfrutar del final del día, de la puesta de sol, de con amigos tener un buen rato, disfrutar una buena bebida, un buen cóctel y tener una oferta gastronómica mediterránea a la altura del lugar. Y por último, tendríamos Tiger Garden, la puesta del año pasado, que ha funcionado espectacular. Es una cocina que le gusta a todo el mundo que viene, diferente público, tanto español, francés, italiano, inglés... Es una aceptación muy muy buena y esos fondos que tienen las salsas tailandesas con el producto de aquí, pues también nos están funcionando súper bien y esperamos que sigamos muchos años con el concepto y no te casas el lago. El pasaporte foodie. El pasaporte foodie nace de la idea de poder generar para los clientes más foodies de Lago Resor Menorca una oferta a la altura, ¿no? Que digas, mira, quiero venir siete días y de estos siete días podéis disfrutar de un restaurante diferente con un menú de los mejores platos de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Ya puedes hacerlo a través de vía web, podiendo reservar el pasaporte foodie, que al final es un modo de moneda de cambio como el Lago Coin, ¿de acuerdo? Cada euro tiene un valor en Lago Coin y esto se intercambia en los restaurantes que tú elijas. Es decir, yo tengo un valor total y ese valor total yo escojo cómo lo gasto. Puedo ir todos los días al mismo restaurante si quiero o puedo ir a diferentes restaurantes del grupo a disfrutar diferentes menús para ver toda la variedad que engloba ello, ¿no? Es una apuesta que hicimos el año pasado de otra manera y este año lo hemos enfocado a más foodie aún y, bueno, de momento hemos empezado hace poquito y tiene buena aceptación, el cliente lo está descubriendo y creo que es una oferta súper, súper atractiva para alguien que le gusta disfrutar de la comida sin duda. Pues la verdad es que la empresa, o sea, su ADN tiene la innovación, ¿no? Y el crecimiento, o sea, que no te sabría decir a dónde estaríamos, a dónde estaremos en cinco años, la verdad. Lo que seguro es que estaremos mejorando y haciendo las cosas lo mejor posible, eso sin duda. Y que Lago Resort Menorca estará posicionado en el top de Menorca en cuanto a calidad y a servicio, en gastronomía y en lujo, pues eso seguro. Ahora, no te puedo decir si tendremos otro hotel más, otro restaurante, eso no lo sé, seguramente alguna novedad ya. Sí, novedades nos faltan. O sea, aburrirnos nos aburrimos. Bueno, tenemos la suerte de que nos encanta lo que hacemos, nos dividimos por ello y qué mejor manera de hacerlo que tener un proyectante como este para poder desarrollarlo, ¿no? Como bien dice Alex, no sabemos dónde va a llegar de aquí cinco años, pero sabemos que algo más de lo que tenemos seguro que va a haber, con más cariño si cabe del que ponemos en todo lo que hacemos y esperemos que sea con más renombre, que Lago Resort coja aún más fuerza, que somos más reconocidos, que incluso el personal que viene, muchos vienen porque dicen, es que quiero trabajar en Lago Resort Menorca, que eso nos enorgullece un montón porque es difícil, ¿no?, que una persona diga, oye, yo quiero trabajar con vosotros, no simplemente busco trabajo, quiero estar en este proyecto, quiero crecer a vuestro lado, ¿no?, quiero liderar este proyecto. Entonces, es que no hay mejor noticia que poder seguir creciendo para poder tener aún mejores profesionales del sector, claro.